Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales, primero que todo agradecer a Carla por haber grabado este video para poder traerles esta información, ahí tienen la cuenta de Instagram de ella, para quien quiera ir a apoyarla, sería bien interesante esto. Les voy a decir lo siguiente, ¿qué opina la ciencia a la hora de la activación de los glúteos superiores e inferiores cuando se hacen sentadillas versus las elevaciones de cadenas? Allí en la pantalla van a ver los valores, algunos se podrán sorprender de ello, otros no porque posiblemente ya lo sabían, recuerden que hay gente que le gusta investigar. Por ello quiero aprovechar este video para dar unos tips que son bien interesantes sobre las sentadillas y las elevaciones de cadera. Unas sentadillas efectivas, para una persona que tenga o no tenga genética, lo mejor es hacer las sentadillas completas. Ahora, si usted quiere hacer unas sentadillas parciales, tiene que tener una finalidad, pero para hipertrofiar, nada puede ser mejor y está demostrado científicamente que es el rango de movimiento completo. Pero no confundan esto con otra cosa, porque aquí es importante saber que las dos cosas funcionan, una repetición parcial y una repetición la cual el rango de movimiento sea completo. Eso ya yo lo he explicado. Pero en muchas ocasiones, la gente no sabe que si usted quiere tener una buena activación de los isquiotibiales, los bicefemoral, usted hace resistencia debida en la bajada. Vamos a decir, para no exagerar mucho, tres segundos para bajar. Sería buenísimo e interesante que lo hiciesen de esa manera, para activar los isquiotibiales de manera correcta, como debe ser. Ahora, un rango de tiempo, dos segundos para subir, dos segundos para bajar es bueno, es lo ideal. Y no trancar las rodillas al subir completamente, porque primero que se pueden dejar las rodillas y segundo que no queremos aquí que se pierda la tensión constante del movimiento cuando se hace sentadillas. Ahora, cuando nosotros hablamos de las elevaciones de cadera, qué error tan grande el de ponerle esa cantidad de peso que no le deja a la persona poder contraer los glúteos en la parte superior del movimiento o inicial. Bueno, depende como ustedes lo quieran ver. El inicio puede ser abajo o puede ser arriba, porque recuerden que ustedes recogen la barra desde abajo y después la levantan. Pero eso no es un detalle que vaya a minimizar esta información. Sí, quiero decirles que si ustedes tienen un peso adecuado, la cual les permita al menos contraer los glúteos uno o dos segundos arriba, tengan la seguridad de que van a tener mucho más efectividad a la hora de trabajar los glúteos que haciendo eso con una loquera que ni siquiera el peso los deja subir correctamente. Espero que este video les haya servido de mucho. Se despide, roberos pedales como siempre con la señal de costumbre, paz y amor.